Es media noche ya, el tiempo se me va Como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 si el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Y te amo tanto que, solo sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 si el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, solo aquí, te amo, solo aquí, te amo Te amo